Continuando con nuestro curso de las derivadas paramétricas, es el momento del ejercicio número 4. En pantalla leemos, y igual a 2 seno de t más 3 coseno de t, y x igual a 4 seno de t menos 2 coseno de t. Una vez más nos piden una demostración en pantalla de segunda derivada, que es menos 16, todo sobre 4 coseno de t más 2 seno de t, todo elevado al cubo. Como pueden ver, es un ejercicio que continúa nuestra tradición trigonométrica de este curso, para este tema, pero se puede apreciar que la respuesta es un poco más elaborada, un poco más amplia, igual los términos de y y x. Queremos explicarlo con calma. Recuerden que para la primera derivada, ya lo hemos comentado en los videos anteriores, Entonces, tomamos y, vamos a indicar que vamos a derivar de y de t, se puede apreciar, derivada de 2 seno, el 2, como es una constante multiplicando, queda igual, y la derivada del seno es coseno. Pero la derivada del coseno es menos seno, como está el 3 también delante, quedaría menos 3 seno, lo podemos colocar de manera directa. De y de t, 2 coseno de t, menos 3 seno de t. Procedemos ahora, con la x, a derivar, indicamos. Tomamos la x, derivamos de x de t, será 4 seno de t, la derivada de 4 seno será 4 coseno. Tenemos un menos, en este caso si lo quiero hacer con mucho detalle, que la derivada del coseno es menos seno. Como pueden ver, lo coloco entre paréntesis, lo que inevitablemente va a confrontar el menos, que ya estaba en la expresión, por el menos del seno quedará más 2 seno. Entonces nuestro de x de t será 4 coseno más 2 seno de t. Vamos a construir nuestra primera derivada, como siempre hemos hecho. De y de x, en la parte de arriba de y de t, y en la parte de abajo de x de t, que ya los tenemos. Fracción, 2 coseno de t, menos 3 seno de t, sobre 4 coseno de t, más 2 seno de t. Siempre recomendado simplificar en la medida de lo posible. En esta oportunidad, no como en los ejercicios anteriores, no podremos hacer ningún tipo de simplificación. Hay estudiantes que tratan de simplificar acá, ya sea el 2 con el 4, o un coseno con un coseno. Recuerden que esto no es posible porque están sumando. Hay sumas y restas. No podemos cancelar ningún término del numerador con ningún término del denominador. Cuidado con esto. Si todos estuviesen multiplicando, por supuesto. Entonces este es un ejercicio que rompe todo lo que veníamos trabajando de simplificaciones y va a quedar tal cual como lo ven en pantalla. Tendremos entonces que derivar esto para poder seguir a la segunda derivada. ¿Qué les propongo? Les propongo lo siguiente. Vamos a limpiar pantalla. Retomamos la primera derivada. La vamos a colocar en pantalla de y de x, como ya la habíamos conseguido anteriormente. Antes de hablar de la segunda derivada, vamos a concentrarnos en derivar la primera derivada solamente. No hablaremos de la segunda derivada. Vamos a preocuparnos por derivar esto. Como es una derivada del cociente y va a tener muchos pasos, muchos procesos, me retiro por ahora solamente de la pantalla, pero sigo con ustedes. Y vamos a empezar a derivar con calma. Tenemos entonces. De y de x' va a ser igual. Vamos a indicarles poco a poco, paso a paso, la derivada del numerador, la derivada del denominador, en el momento que le toque. Recuerden que es por turnos. Colocamos toda la fracción. Comenzamos. Derivada del numerador, que es la derivada de 2 coseno menos 3 seno. La derivada de 2 coseno es menos 2 seno. La derivada del 3 seno es 3 coseno. En paréntesis. Por el denominador sin derivar. Se copia tal cual 4 coseno más 2 seno. Como lo pueden ver en pantalla. Y estamos señalando el término en el momento que se está usando en la derivada del cociente. Menos. Ahora procedemos con la segunda parte de la derivada. El numerador lo indicamos. Se coloca sin derivar, recuerden. Por, ahora le toca el turno a derivar el denominador. La derivada de 4 coseno es menos 4 seno más. Y la derivada de 2 seno es 2 coseno. Estamos indicando en este momento que estamos trabajando con el denominador y su derivada en la parte derecha de la fracción. Sobre el denominador sin derivar, recuerden que se toma igual, al cuadrado. Procedemos ahora a hacer propiedades distributivas en los dos primeros términos multiplicándose y en la parte derecha. Pero comenzamos primero, obviamente en la parte izquierda, con calma. Menos 2 seno por 4 coseno, menos 2 por 4 es menos 8 y seno por coseno se colocan juntos en un producto. Seguimos, menos 2 seno por más 2 seno, menos 2 por 2 da menos 4 y seno por seno, seno cuadrado. Ahora, seguimos con el menos 3 coseno, por el 4 coseno, menos 3 por 4 es menos 12, coseno por coseno da coseno cuadrado. Lo estamos indicando en este momento. Por último, de esta primera parte, menos 3 por 2 menos 6, coseno por seno quedan juntos. Como tenemos un menos y luego viene una distributiva, yo lo quiero hacer entonces con un paso adicional. Voy a colocar un paréntesis para que ese menos luego tenga que hacer su distributiva al final. Pero esto nada más para preocuparnos por la multiplicación de términos. El menos será luego. Menos paréntesis. Vamos a hacer una distributiva similar a la que hicimos ahorita. Comenzamos. 2 coseno por menos 4 seno, 2 por 4 es menos 8, coseno por seno, dentro del paréntesis. 2 coseno por 2 coseno quedará 2 por 2 es 4, coseno por coseno, coseno cuadrado, porque son idénticos. Seguimos con el menos 3 seno y el menos 4 seno, menos 3 por 4 da 12 positivo, seno por seno, seno cuadrado. Y menos 3 por 2 da menos 6, seno por coseno. Vamos a, sobre el denominador, tal cual al cuadrado. Vamos a repetir el paso ahora. Solamente lo que haremos es, el menos que se encuentra de la fórmula original, para liberar el paréntesis de la derecha, él cambiará todos los signos. Vean que todos los términos permanecen igual a la parte izquierda y el menos hace lo propio. En pantalla. Menos por el menos 8, estamos en el medio, recuerden, queda más 8. Menos por el más coseno, queda menos 4 coseno. Menos por el más 12, queda menos 12. Y menos por el menos 6, queda más 6. Todo indicado en su momento de la multiplicación. Y el denominador intacto al cuadrado. Procedemos ahora a eliminar los términos que sean iguales. En la terminología de 8 seno, coseno, por ejemplo, que es menos. Con el más 8 coseno, seno. Cancelamos en este momento en pantalla. Recuerden que tienen que ser términos iguales, pero con los signos contrarios. El siguiente eliminar, podremos ser, a ver, el menos 6 coseno por el seno. Con el último, 6 seno coseno, también se eliminan, no importa el orden, dado que la multiplicación es conmutativa. Ahora, se preguntarán, ya eliminamos estos cuatro términos. Si pueden notar, el menos 4 seno cuadrado, que lo estamos indicando en este momento, con el menos 12, no se eliminan, sino que se suman. Si no son iguales, se suman, se coloca el mismo signo, quedará menos 16 seno cuadrado. Lo podemos ver en el siguiente paso. El menos 12 coseno cuadrado con el menos 4 coseno cuadrado, totalmente igual, se suman, quedará menos 16 coseno cuadrado, sobre el mismo denominador. Procedemos ahora, como tenemos menos 16 seno cuadrado, con menos 16 coseno cuadrado, se saca factor común de menos 16, paréntesis, y nos queda seno cuadrado más coseno cuadrado. Todo esto con la finalidad de siempre simplificar. Vamos a notar que aquí tenemos la identidad fundamental de la trigonometría. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, por lo tanto, se elimina, pero como es un producto, quedará menos 16 por 1, en el siguiente paso podemos ver menos 16. Como pueden notar, el denominador siempre igual en todos los pasos. Ya tenemos lista la derivada de la primera derivada. Ahora sí, podemos retomar la segunda derivada. Volvemos, aquí estoy de nuevo, aquí estoy de vuelta, para acompañarlos a terminar el ejercicio en pantalla. La segunda derivada, recordamos que la fórmula es de y de x prima, que ya por fin lo tenemos, después de todo nuestro esfuerzo, en el paso anterior, sobre de x de t. Entonces, retomamos, de y de x prima nos dio, recuerden, menos 16 sobre el denominador al cuadrado, ya lo tenemos. Nos traemos de x de t del primer paso original, recuerden, que es 4 coseno más 2 seno, y esto va en la segunda derivada en pantalla tendremos. Segunda derivada es igual. En el numerador, menos 16 sobre el denominador al cuadrado, sobre 4 coseno más 2 seno de t. Para poder hacer la doble c, agregamos entonces un 1 en el denominador que es neutro, el espacio o el término que faltaba, y hacemos doble c. En este caso, como habíamos comentado, cuando los términos son semejantes, y uno se encuentra en la c grande y el otro en la c pequeña, se pueden cancelar, pero en este caso no. Porque el 4 coseno más 2 seno al cuadrado, con el que está dividiendo, se encuentran en la misma, se están conectados, por lo tanto se multiplican. Tendremos menos 16 por 1, es menos 16, y los dos del medio, 4 coseno más 2 seno al cuadrado, por el mismo término, pero elevado a la 1, se copia la base, se suman los exponentes, y quedará al cubo, lo podemos ver en el siguiente paso. Lo que queríamos demostrar. Un ejercicio que hay que tener mucho cuidado, hacerlo paso a paso, y vigilar todos los términos y consejos que le acabo de dar. Muchísimas gracias por su atención, nos vemos en las próximas derivadas.